Aunque Laura Zapata jure y perjure que desprecia con toda el alma al cabecita de algodón, tal parece que bien que disfruta la pensión que le ofrece. Hace tiempo declaró que era el peor presidente de la historia y que México es un país de holgazanes que quiere todo regalado, como si esto no fuera suficiente. La damita de las lomas sacó a relucir toda su amargura, asegurando que el presi le aventaba migajas al pueblo y que con eso lo tenía comiendo de su mano. Para sorpresa de todos se descubrió que ella también es una maiciada, pues aparentemente también recoge su dinerito de la tercera edad, ya que su fabulosa carrera de actriz no le da para mucho.